A grabar nuestra sesión. Ahora vamos a ir a compartir pantalla. Muy bien, entonces ahí está la computadora. Imagino que todos están viendo en este momento mi pantalla. Sí, licenciado. Ok, diapositivas. Sí, doctor, la vemos. ¿Estaremos donde? ¿Aquí en los actos de proposición, la clasificación? Sí, ahí estamos, doctor. Ok. Muy bien, entonces estábamos hablando de lo que es, pues, los actos propios. ¿No? Habíamos hecho una pequeña diferencia entre los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Y por supuesto que lo que estamos analizando aquí más son los actos procesales. Actos procesales jurídicos. Ahora, estamos analizando una clasificación de estos hechos o actos jurídicos. Por ejemplo, ya habíamos hablado de los actos de proposición. ¿No? Que habíamos señalado que son aquellos que dan, pues, inicio al proceso judicial. Los primeros actos en ser realizados. También habíamos hablado sobre los actos de comunicación procesal. ¿No? Aquellos que tienen por objetivo el comunicar, pues, a las partes de la realización o el estado de un proceso. Y también habíamos señalado otros que son denominados como actos de audiencia. Hablando de ello, aquellos que se realizan, pues, ¿no? Si hablamos en un proceso ordinario, pues, tenemos una audiencia preliminar, una audiencia complementaria. ¿No? Bien. Nos tocaría hablar de los actos de dirección y decisión. Así como su nombre lo dice, estos actos son, pues, aquellos que van a ser ejecutados por el juez o la autoridad o el tribunal jurisdiccional. ¿No? Pasa que en los procesos civiles, ustedes saben que hay una sola autoridad judicial, es el juez. Y ya cuando esto llega a segunda instancia o al grado de casación, pues, ahí ya se denomina tribunal, porque esto es visto por más de dos autoridades jurisdiccionales, ¿no? En una primera instancia, o sea, en grado de apelación, va a ir al Tribunal Departamental de Justicia en la sala civil de turno. Y si llega a casación, pues, ahí hay una sola sala civil y va a ser de conocimiento de los ministros del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todas aquellas resoluciones que ellos vayan a emitir son, pues, los actos de dirección y de decisión. Otro. Los actos de conclusión extraordinaria. Bueno, si tenemos algún problema en el audio o en la imagen o en el sonido, me avisan, por favor, no se vayan a quedar callados como la otra vez. No sé si eran ustedes o era otro curso. Bien. Los actos de conclusión extraordinaria. Ya hemos dicho que lo ordinario viene de lo común, lo corriente, lo habitual, lo de todos los días, ¿no? Y lo extraordinario es aquello que no es común, corriente y habitual. Bueno, entonces, un proceso judicial termina habitualmente con una sentencia, normalmente, ordinariamente, ¿no? Y si el proceso judicial no va a terminar con una sentencia, es porque va a terminar, pues, seguramente con, ¿qué les digo? Con alguna forma distinta, ¿no? Estamos hablando de lo que podría ser una conciliación o, de repente, la firma de un contrato transaccional, ¿no? O, quién sabe, el desistimiento de alguna de las partes, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, esa sería la forma de, pues, terminar, ¿no es cierto? Un proceso de forma total y completamente extraordinaria. Bien. ¿Qué pasa aquí? Ya. Ok. Actos de impugnación. Bueno, los actos de impugnación son todos aquellos que tendrán que ver precisamente con los recursos, ¿no? El juez, a lo largo y ancho de la tramitación del proceso civil, en este caso, pues, va a ir dictando distintas resoluciones judiciales. Estas resoluciones judiciales pueden ser beneficiosas o pueden perjudicar, ¿no es cierto?, a una de las partes. En este caso, por supuesto, ¿no?, la parte afectada va a poder hacer uso de lo que se conocen como los recursos o los medios de impugnación judicial, ¿no? Cualquiera de las partes que se sienta o se crea afectada o vulnerado algún derecho, pues, va a plantear algún recurso o va a hacer uso de un medio de impugnación. Seguimos. Tenemos los actos de ejecución de sentencia. Un proceso está compuesto por dos etapas. No estamos hablando de la primera instancia, la segunda instancia y el grado de casación. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un aspecto total y completamente distinto. Un proceso judicial está compuesto por dos etapas. La primera etapa que la lleva adelante, ¿no es cierto?, el juez desde la demanda hasta la sentencia. Y una vez que esa sentencia está ejecutoriada, ya se entra a la segunda etapa de un proceso. ¿Cuándo hablamos de una sentencia ejecutoriada? ¿Alguien sabe? Chicos, chicas, ¿están ahí? ¿Cuándo ya se ha, o sea, se está cumpliendo lo que se ha determinado en la sentencia? Ya, sí. Bueno, en realidad, una sentencia ejecutoriada es aquella que ya no se puede modificar y se tiene que pasar a la fase de materialización, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, sale la sentencia y las partes tienen 10 días para plantear su recurso de apelación. Si ninguna de ellas ha planteado el recurso, pues la sentencia está ejecutoriada. Eso se llama una sentencia ejecutoriada. Ahora, puede que hayan apelado. Estamos desarrollando los otros hipotéticos casos, ¿no? En caso de que haya realizado, formulado una apelación, esto va a ir a segunda instancia y en segunda instancia van a sacar un auto de vista. El auto de vista podrá ser inadmisible, podrá confirmar, revocar o entrar en el fondo, ¿no es cierto? Dependiendo, pues, cuál es el caso y la circunstancia. Digamos que va a confirmar la sentencia. Ese auto de vista tiene que ejecutoriarse también, al igual que la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un proceso ordinario, hay 10 días para plantear un recurso de casación. Y si ninguna de las dos partes plantea el recurso de casación en los próximos 10 días, pues sería un auto de vista ya ejecutoriado, ¿no? Todas las resoluciones judiciales en realidad tendrían ese fenómeno de ser o no ejecutoriados. Un auto definitivo, donde ninguna de las dos partes también plantea ningún recurso de apelación o plantean ya rechazado o es declarado improbado, también, pues, es denominado ejecutoriado. Ok, entonces, si vamos a hablar de actos de ejecución de sentencia, estamos donde ya la sentencia ha sido ejecutoriada, o el auto de vista ha sido ejecutoriado, o en el recurso de casación el auto supremo ya está ejecutoriado, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto tiene que volver, pues, al juez de origen, ¿no? El juez de origen es el que ha conocido el proceso desde la demanda, el juez de primera instancia. Y es este juez el que tiene que materializar, ¿no? Tiene que hacer cumplir esa sentencia, ¿no? Digamos que sea un proceso ejecutivo y ordena el pago de, qué sé yo, 20 mil dólares en el plazo de tres días, pues, si no cumple eso, vamos a hacer la ejecución de esa sentencia. Vamos a embargar todos los bienes que tenga el deudor y los vamos a llevar a venta judicial, ¿no? Entonces, todos aquellos actos que se realizan en la etapa de ejecución de sentencia, pues, esos son denominados como actos de ejecución de sentencia. Ahora sí. Seguimos con los actos de proposición. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la demanda, ¿no? La demanda, claro, hablando más específicamente del memorial de demanda. La demanda va, está dentro de lo que se conoce como la fase, ¿no es cierto?, escritural, ¿no? Ya saben ustedes que lamentablemente no podemos hablar de un proceso total y completamente, ¿qué les digo? Total y completamente verbal, sino que en realidad necesariamente tiene que tener una fase de escritura y otra fase de oralidad, ¿no? Entonces, es medio difícil, pues, concebir un proceso total y completamente oral. La demanda podrá ser realizada a mano, obviamente tiene que ser una letra muy legible, o en máquina de escribir, o como ahora se estila, pues, en computadora y proceder a su impresión. Las partes del memorial de demanda, generalmente tiene una parte superior que es donde escribes a la autoridad que va dirigida, se llama encabezamiento. En el encabezamiento tú vas a colocar ahí de forma genérica a la institución a la cual tú te estás dirigiendo, ¿no? No se coloca el nombre del juez, digamos, ¿no? En materia penal hay otra costumbre, ¿no es cierto?, hay otra modalidad. Cuando tú presentas un memorial a un fiscal, generalmente colocas, señor fiscal de materia anticorrupción, doctor Francisco Pérez, por decidad, ¿no? Pero en materia civil, laboral, familiar, niño, niña y adolescente, es nomás de forma genérica, ¿no? Señor juez, público, 21 de la capital, por decidad, ¿no? Esto se escribe en mayúsculas y en negrilla, o al menos así se estima. Debajo, en la parte centrada y apegado de centro a derecha, viene lo que se conoce como la suma o síntesis. La suma o síntesis es, pues, como un subtítulo, ¿no? Ahí, gracias a esa suma o síntesis, o sea, esta cumple una función, no vayan a pensar ustedes que es mera formalidad. Cualquier persona que vea eso, con un simple golpe de vista, ya sabe de qué trata, pues, todo el proceso. Bueno, o el contenido de ese memorial de demanda. Imagínense ustedes que diga ahí, por ejemplo, demanda de usucapión, ¿no? O que diga acción de divorcio, o que diga acción de amparo. Entonces, como ustedes verán, hay, hay, es una gran función de la suma o síntesis para facilitar la lectura de un memorial. Tenemos luego las generales del actor. Las generales del actor van a ser extraídas, pues, de la cédula de identidad, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo al nombre completo, a si es mayor o menor de edad, el número de carnet o cédula de identidad, como ustedes quieran. Además de la nacionalidad, el número de la cédula, o perdón, la procedencia, el estado civil, la ocupación, el domicilio real, ¿no? Todos esos son, pues, referentes a lo que se conoce como generales de ley. Ahora, la relación de los hechos. Ya en la materia de práctica forense civil, ahí vamos a poder materializar un poquito más esto. Se supone que ahí la parte interesada, el actor, el demandante, el ejecutante, es el que va a relatar, pues, ahí de forma clara y sencilla, pues, qué cosas hubiesen suscitado, que seguramente son motivo de la presentación de la demanda. El fundamento jurídico, que también esto tendrá que llevar, pues, una base legal, ¿no? En base a qué artículos tú estás señalando esa petición, ese memorial de demanda, ¿no? Debemos olvidar, por ejemplo, de que en realidad todos los artículos o la base legal que nosotros vayamos a colocar ahí es con fines de orientar a la autoridad jurisdiccional, ¿no? El petitorio, que tiene que estar en términos claros y positivos, es decir, qué quieres, contra quién lo quieres y cómo quieres que salga. A continuación viene lo que es el exergo. Fabiola Rojas levantó la mano, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Doctor, en el fundamento jurídico, nosotros nos basamos solamente en las normativas internacionales, también ponemos eso. ¿Empezamos del internacional, nacional o eso no va aquí? Bueno, es que dependerá, ¿no es cierto?, del tipo de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Estos son normas de un derecho privado, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que si tú vas a presentar un memorial de demanda, pues, lo vas a fundamentar con la normativa vigente dentro de nuestro país. Ahora, si quieres colocar tratados internacionales u otras leyes adicionales, que sea o pactos y demás, bueno, está a tu criterio, pero no es muy pertinente, ¿no? No es muy pertinente porque, en realidad, el derecho civil, no se olviden ustedes, que busca, pues, la consolidación de esos derechos que son dentro del ámbito del derecho privado y no así del ámbito del derecho público. Si llegamos, o lo más lejos que llegamos, es, pues, a citar la Constitución Política del Estado, y de ahí recién ya hablamos, pues, del Código Civil y otros artículos, ¿no? Pero tratados internacionales o pactos casi no es necesario. Imagínense ustedes tratar de citar para un proceso de usucapión, por ejemplo, algo que tenga que ver con algún derecho fundamental como el derecho a la vivienda y que cites algún tratado internacional, pues, pienso yo, al menos ese es mi criterio, que ya estaría demasiado rebundando o es una información que no es muy necesaria, ¿no? Pero cada uno se maneja de acuerdo a su propio criterio. Bien, este, la fundamentación jurídica, no se olviden ustedes que se supone que en materia civil, familiar, niño, niña, adolescente, pues, no nos exigen a nosotros el que tengamos que señalar artículos, ¿no? Se supone que lo tienes que colocar, les decía, con fines de orientación. Donde tienen que cuidarse un poco más es en materia penal, porque a veces cuando están en los juicios orales y hacen una petición, la típica es que señale el abogado en base a qué fundamento o la base legal, ¿no? En la cual está solicitando. De ahí tienen que manejar el artículo, ¿no? En cambio nosotros, los abogados en materia civil o familiar o niño, niña, adolescente y otros, solamente diremos, pues, que se cita o no con fines de orientación, porque el diuranovit curia, ¿no es cierto? El juez conoce la ley a especialidad y a especificidad. Ok. El exergo, les decía, es una frase u epitáfrica, que últimamente, no sé, pues, se están olvidando los abogados en utilizarlo y en emplearlo, ¿no? Varios de los abogados acá en Santa Cruz, yo he podido ver varios memoriales, donde se olvidan, se olvidan colocar el exergo. Es una frase de reflexión, es una frase, parte de esa costumbre jurídica que hay de elaborar un memorial. La famosa palabra que dice ahí, justicia, otros colocan, será justicia. Y alguna frase que a ustedes les identifique o les guste, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, escuché por la calle, no sea siempre generoso, pero sé siempre justo, ¿no? Entonces, yo uso esa palabra de exergo, por ejemplo, ¿no? Luego vienen los otros síes, después del exergo. Los otros síes que son cosas adicionales, son accesorios que van acompañando la demanda principal. Por ejemplo, aquí vamos a colocar todas las generales de ley del demandado. Así como hemos sacado de la cédula de identidad las del actor, pues, lo mismo va a ocurrir con el demandado. Tenemos que señalar nosotros con precisión cuál es su domicilio para que se cite, pues, ¿no es cierto? Con la presente demanda. El otro sí, segundo, el ofrecimiento de los medios probatorios. Este otro sí, segundo, va a ser bastante extenso. Habida cuenta que los medios probatorios son, pues, bastante, ¿no? Entonces, ahí colocarán, por ejemplo, por decir algo, se ofrece a los siguientes medios probatorios. Uno, prueba documental, consistente en, y ahí tienen que enumerar o colocar en inciso, ¿no? Prueba testifical, debiendo declarar las siguientes personas. Así van poniendo el nombre y apellido de cada uno de ellos con todas sus generales de ley, ¿no? Prueba pericial, o sea, todos, todos los medios probatorios que ustedes tengan ahí a disposición. El otro sí, tercero, nos habla sobre la cuantía. ¿Qué es la cuantía? La cuantía es como una tasa, es como un valorado que se paga al momento de presentar una demanda. Por supuesto que tienen que ser aquellas demandas que tengan una cuantía, o sea, que puedan ser tasadas económicamente, ¿no? Si vamos a presentar, por ejemplo, una demanda de divorcio, ahí no se coloca cuantía porque es algo total y completamente indeterminado. Es una cuantía indeterminada, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, de un proceso ejecutivo donde me deben 20 mil dólares, ahí sí se paga la cuantía. ¿A cuánto asciende la cuantía? Es el 0,4% del monto que tú estás presentando en la demanda, o como dicen algunos, el 4 por mil, ¿no? Esa es la cuantía. ¿Cómo se presenta? Tú haces tu memorial, lo imprimes y tienes que llevar una copia a caja ahí en planta baja en el palacio y señalar, pues, que quieres pagar la cuantía. Pagas la cuantía y esa boletita vas a juntar a tu memorial de demanda. No se oye nada, Lissens. Ah, caramba. ¿Y por qué no me dicen nada, pues? No, no, se escucha, doctor. Por lo menos yo no he tenido problemas. Sí, doctor, se escucha bien. Se escucha bien, doctor. Se escucha bien, doctor. Se escucha bien, doctor. Biencísimo. Ok, debe ser un problemita en su sistema de la compañera. Lissens se escucha abajo, pero por eso mismo quiero entrar por mi portátil, igual yo, y no pide contraseña, Lissens. Pero ahí en el enlace no sale la contraseña. No, Lissens, solo salen unos números. No sale la contraseña. Ah, caramba. ¿Dónde está? Si lo pueden compartir, por favor. Voy a ver si puedo, pero voy a mirar. Ya. Doctor, la contraseña es 602433. Ah, muchas gracias por compartirla, porque yo aquí no puedo verla. Ya. Qué bueno. Pónganlo en el grupo de WhatsApp, por favor, que hay algunos compañeros ahí que no están podiendo ingresar. ¿El volumen está bien? Pregunto. Sí, está bien, doctor. Se escucha bien. Sí, doctor. Está bien, Lissens. Ya, me avisan de todas formas. Ya, seguramente son problemas de ustedes, nomás, ya sea con su señal de internet o el tema de sus parlantes. Entonces, en las computadoras portátiles, los parlantes no son muy buenos. Mejor si utilizan audífonos, ¿no? De todas formas, yo estoy grabando la clase. Estoy grabando la clase. Chicos, estoy grabando la clase. Sí, dice que también si nosotros quisiéramos grabar, usted nos tendría que dar la autorización para grabar. Ah, ya. Ya con todo esto me han hecho asustar. Ahora no sé si estoy grabando, pero me acuerdo que al comenzar la clase les dije, sí, estoy grabando. Sí, está grabando. Sale ahí grabando, doctor. Está grabando, Lissens. Ok. Bueno, muchas gracias. Volveremos entonces a lo que estábamos haciendo. ¿Se ve la diapositiva, no? Sí, se ve, doctor. Ok. Seguimos. Cualquier problema avisa. Entonces, les decía, el tema de la cuantía, generalmente se va a presentar esto cuando tú demandas una suma de dinero. De lo contrario, si demandas, por ejemplo, reivindicación, si demandas recobrar la posesión, digamos, ¿no? O mejor derecho propietario. Eso es una cuantía indeterminada y no se paga nada, ¿no? Cuando hay una suma de dinero, ahí sí pagas el 4 por 1,000, que es lo mismo que el 0,4% por el total del monto que estás demandando. Ok. Los honorarios profesionales. Generalmente, la mayoría de los abogados lo hacen en base al arancel mínimo establecido por la ICA Cruz, ¿no? Ahora, en caso de que tú no colocases ningún arancel o no te pronuncias al respecto, el juez ya presume o da por hecho que es arancel mínimo. En caso de que vas a cobrar un monto superior al arancel mínimo, se supone que tienes que anunciarlo en el otro sí. Es decir, por ejemplo, en cuanto a los honorarios profesionales, está a igual la suscrita con el abogado que patrocina el presente proceso, ¿no? ¿Qué es la iguala profesional? Es un contrato donde firman, pues, los costos que va a tener el servicio que estás presentando, ¿no? Que estás realizando. El domicilio procesal, que en teoría, ¿no es cierto?, debería estar 20 cuadras a la redonda de la sede judicial. Domicilio procesal que prácticamente no tiene ya muchas funciones, ¿no? Ya no te llevan todo a la oficina, ya generalmente es directamente por tablero. Y seguramente más adelante ya va a ser todo, pues, por puro correo electrónico. Esas son los cinco otros síes que generalmente van en una demanda, ¿no? Pero no hay un número limitado, pues, pueden haber seis, siete, ocho, nueve, es otro sí, dependiendo, pues, cada uno de los casos. Por ejemplo, si yo quiero solicitar la aplicación de una medida cautelar, pues, ahí lo colocaré en un otro sí. De repente necesito oficios, ¿no es cierto?, para el CERESI, para el CEGIP, o juramento de desconocimiento de domicilio. Entonces, dependiendo cada caso, vamos a ir ahí colocando en un otro sí qué cosas más necesitamos. ¿Cuántas copias se debe preceptar? Bueno, aquí en el ejercicio real, digamos, de la profesión, lo que ocurre es que tú, cuando presentas un memorial, pues, sacas un original y dos copias, ¿no? Un original y dos copias. El original lo vas a presentar, ese va a ir seguramente para el expediente. Una copia va a ir para archivo y otra copia es para tu cargo de recepción, ¿no? No debería ser así. No sé si alguien puede leer, por favor, el artículo 70 del Código Procesal Civil. ¿Quién nos colabora? Artículo 70 del Código Procesal Civil, ¿dónde están? ¿Por qué no me están habilitando todas sus cámaras? Estamos en un... Ahí está, doctor. Artículo... 70, copias. Todo memorial será acompañado de tantas copias o fotocopias claramente elegibles, cuantas sean las personas que tuvieran que ser notificadas. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esto, por ejemplo, se cumple allá en Sucre. En Sucre, la ciudad blanca de América, la ciudad maravilla. O sea, cuando tú presentabas un memorial, tenías que llevar tu original y tenías que sacarle cuatro copias más, ¿no? El original va al expediente. Una copia va a ser para vos, para tu cargo. Otra copia va a ser para la otra parte cuando vaya a notificarse. Otra copia va a ser para vos cuando te ibas a notificar. Y esta última podía ir para archivo, ¿no? Entonces, cosa que tú ibas allá, pedías el expediente y el juez cuando resolvía tu memorial, resolvía en el original y en todas las copias. O sea, que abrían el expediente y arrancaban. Aquí tiene su copia, ¿no? Cosa que facilitaba bastante para que tú no tengas que estar yendo con el expediente a sacar fotocopias, ¿no? Y si estamos hablando de que los demandados son dos o más personas, tenías que sacar tantas copias fueran las partes que conforman el proceso, ¿no? Pero bueno, eso es en Sucre. Aquí en Santa Cruz es distinto, así como en cada departamento y cada ciudad y cada localidad, pues es distinto. No hay una uniformidad de criterios al respecto. Bien, el cargo. La constancia de la recepción del memorial, el mismo se va a consignar la fecha de presentación, ¿no es cierto? El ingreso, la hora y todo lo demás. Tenemos 10 minutos más para esta conexión. Bien, el cargo, bueno, si vas a presentarlo en plataforma, donde hay plataforma, pues es ese código de barras en ese timbre electrónico que te dan, un chiquitito. Y si es un memorial que tú vas a presentar en un juzgado descentralizado, pues va a ser con un ceguito que te van a colocar ahí, ¿no? Ahí colocan la fecha, el día, el mes, el año de presentación, la hora, el número de fojas que tú estás apuntando, y, por último, la firma del funcionario que está recibiendo. Eso cuando hablamos de juzgados descentralizados. El domicilio procesal. El domicilio procesal es la oficina del abogado. Les decía, de acuerdo a lo que establece la ley, el domicilio procesal no debería estar más allá de las 20 cuadras de la sede jurisdiccional. Y en localidades pequeñas o ciudades pequeñas, pues a 10 cuadras a la redonda, ¿no? En Sucre, si tu oficina quedaba en la cuadra número 21, el oficial no cruzaba al frente. En cambio aquí, ustedes saben, la cosa es distinta. Tú podías fijar tu domicilio procesal allá, qué sé yo, por Equipetrol. Y el oficial iba, iba tranquilo porque, obviamente, le dan dinero, pues si le sobra, ¿no? Y tenía un gran arqueo de caja los días martes y viernes para todo ello. Ahora, el domicilio procesal generalmente estaba establecido para las notificaciones, ¿no? Hoy en día ya prácticamente solamente sirve para que te hagan la citación de una demanda reconvencional. Entonces, yo, Marco Antonio Reyes Gutiérrez, presento una demanda contra Eduardo Chambi. A Eduardo Chambi lo vamos a citar en su casa. Ese es su domicilio real, ¿no? Si él, al momento de contestar, formula una contrademanda, reconviene, ¿no es cierto? Me van a citar a mí, como es una nueva demanda, es autónoma, es independiente, claro, dentro del mismo proceso. Pero me van a citar a mí, no en mi casa, no en mi domicilio real. Sino que me van a citar más bien en mi domicilio procesal, porque yo ya estoy a derecho. Y eso es precisamente lo que establece el artículo 73, parágrafo tercero del Código Procesal Civil, ¿no? Ahí dice que las demandas reconvencionales serán citadas mediante cédula en el domicilio procesal de la parte contraria. Así mismo, cuando estamos ya en fase de apelación, en segunda instancia, la norma establece que el domicilio procesal para todos es Secretaría del Juzgado. ¿Qué pasa si yo no coloco en mi memorial de demanda un domicilio procesal? Como castigo o como sanción, directamente el juez establece como domicilio procesal la Secretaría del Juzgado. Bien, ¿qué más? Bueno, referente a los correos electrónicos y demás, pues los mismos en materia civil, familiar, en niña, niño, adolescente, pues no están funcionando. Se está dando por ahora mayor prioridad, ¿no es cierto?, al ámbito penal, a raíz de los distintos procesos que están realizando para descongestionar un poquito el tema penal, ¿no? En materia civil todavía esto no está latente, pero seguramente en algún momento esto va a funcionar. El régimen de comunicación procesal para Falcón, dice, son medios de información a las partes o a terceros sobre las distintas resoluciones judiciales que va a emitir, pues, la autoridad jurisdiccional, ¿no? ¿Cuáles son los que forman parte de los medios de comunicación procesal? Tenemos tres institutos. Por un lado está lo que es la citación, la notificación y el emplazamiento. ¿Qué es la citación? La citación es el primer acto de comunicación procesal, ¿no? El mismo tiene por objetivo el anoticiar a la otra parte sobre la existencia de un proceso judicial, ¿no? Entonces, eso para que la otra parte, pues, esté a derecho y asuma, quién sabe, defensa, sea persona o finalmente, pues, en aplicación del principio de disposición o dispositivo, como ustedes quieran, pues, pueda dejar que el proceso siga sin que él sea persona, ¿no? Entonces, el hecho de que tú ya estás siendo citado en un proceso judicial, pues, ya estamos terminando de conformar la litis y si se presentara otra demanda, pues, ya podría dar parte a lo que es como la litispendencia, ¿no? Es decir, ya hay otro proceso abierto y hay un proceso que tiene que terminar en forma anticipada y luego vamos a otro proceso si corresponde o se fusionan los procesos. La citación no siempre implica un emplazamiento. El emplazamiento es una obligación, es un deber de concurrir, ¿no es cierto? Y la citación generalmente no conlleva un emplazamiento. Ya vamos a ver más adelante, no se preocupen. Clases de citación. Tenemos, por un lado, la citación personal, que es aquella cuando va el oficial de dirigencias y lo encuentra, pues, ¿no es cierto?, en vivo y en directo al demandado y le practica la citación. Luego tenemos la citación por cédula. La citación por cédula se da cuando el demandado no es habido en su domicilio, pero ese es su domicilio. Mucho ojo con eso, ¿no? Ahí vive, hay certeza de que ese es su domicilio. El oficial de dirigencias preguntará, pues, al vecino, al de la tienda o qué sé yo, ¿no? Entonces, si no está el demandado, lo que se hace es presentar o, mejor dicho, materializar mediante la cédula. Esta citación por cédula se puede dejar a una persona mayor de 18 años de ese domicilio, no al vecino ni nada de eso. O en su defecto, la cédula se puede apegar con cinta masking, ¿no es cierto?, ahí en la fachada de la casa, de la puerta. Se va a sacar una fotografía y va a llevar la firma del testigo de actuación, que debe ser de fácil identificación, además de practicarse en base al croquis de ubicación que ha sido ya presentado al momento de plantear la demanda. La citación por comisión. La citación por comisión es cuando la parte demandada tiene domicilio fuera, ¿no es cierto?, fuera del distrito jurisdiccional del juez, fuera del asiento judicial del juez. Por ejemplo, que tenga su domicilio, no sé, pues en Montero, o en El Torno, o en otra ciudad, o en otro departamento, en Sucre, en La Paz, en Potosí, ¿no? Entonces, hay que pedir, ¿no es cierto?, al secretario, o por secretaría mediante memorial, que te confeccionen los testimonios, que en realidad es la citación por comisión, para que tú lo puedas llevar a la ciudad o al lugar que corresponda. Esto se puede ejecutar vía judicial, tal vez con autoridad policial o administrativa. No necesariamente es exclusividad del órgano judicial, pero generalmente esto lo vas a presentar, ¿no es cierto?, en plataforma. Por ejemplo, quiero citar a alguien que está en Sucre, lo voy a mandar a un pariente. Alguien tiene que llevar eso, o yo mismo tendré que llevar en persona, para ingresarlo al órgano judicial allá por plataforma. Va a caer a un juzgado de turno y el juzgado va a ordenar al oficial de diligencias que cumpla con la citación. Hay que llevarlo al oficial también, hay que coordinar con él, no vayan a pensar que es mandar y olvidarse. La citación por edictos. Senado, disculpe. Adelante. En la citación personal, si bien va solamente el notificador, ¿puede acompañar la otra parte? Ya, esto es opcional, ¿no? Esto es opcional. No hay ningún problema, es cómo trabaja el oficial de diligencias. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos oficiales que prefieren ir solos, ¿no? Prefieren ir solos porque tú les vas a dar el dinero y la ubicación es fácil, ¿no? Y hay otros que tú coordinas para llevarlos, ¿no? Si tú coordinas para llevarlo, bueno, pues tienes que ir y recogerlo, y que como testigo de actuación que esté una tercera persona, ¿no? No que esté, qué sé yo, no que sea la parte misma, que sea una tercera persona. De lo contrario, es todo un problema, ¿no? Entonces, dependerá cómo trabaja el oficial para ver si va solo o si lo llevan. Generalmente se lo llevan, ¿ya? Licenciado, al respecto, disculpe, yo tenía una demanda ya y, claro, lo hemos procesado al tipo porque me han atracado. Y cuando él salió por menor de edad, vino, lo trajeron la citación, su madre, su madre con su hermano. No vino el oficial de diligencia. Para que yo vaya a firmar, digamos, una cesación o como sea, en favor de ellos. Bien, bueno, uno que es otro área.